¿Qué es el desfile anual de los jardines? Recién terminamos el desfile anual que se hace de los jardines, no solamente en este caso municipales, sino también hubo otras instituciones. Que tenía como temática la identidad varelense. Cada una de las escuadras de los distintos jardines que desfilaron tenían una temática distinta, fueron charlados durante todo el año en el jardín para que los chicos conocieran más de sus orígenes. Muy importante sostener el valor histórico como lo hacemos con cada una de nuestras obras, también lo hacemos en cada una de nuestras instituciones escolares. La primera vez que participamos y estuvo lindo, estuvo bueno. Lina experiencia para los chicos. Es importantísimo, es clave. Es un ambiente que creamos para los chicos que sea un mundo mejor, digamos. Voy a un colegio de adultos y hoy estamos para compartir. Para levantar el árbol está muy lindo. Quiero felicitar a todas las áreas que han participado. Todas las áreas trabajan en conjunto cada una de las temáticas que nos proponemos en el gabinete. Esa consolidación de equipo fuerte, jugando en la cancha y trayendo resultados para los vecinos y vecinas de Florencio Varela.